Shalom chavarim, estamos ya unas semanas antes de festejar la fiesta de Purim y como todos sabemos en la época del rey de Persia, Hashverosh, cuando se levantó, Haman Arashah, este hombre llamado Haman en el cuento de la Megillah para exterminar, matar, exterminar a todos los Yehudín, todos los judíos de chicos a viejos, ancianos, pensaba exterminar completamente el pueblo judío y Akadosh Baruj Hu, el creador, nos hizo el gran milagro de que Naafo Hu se dio todo vuelta, se dio vuelta todo y los judíos fueron los que dominaron en sus enemigos y recibieron permiso del rey Hashverosh para matar a todos sus enemigos y frente a eso nuestros sabios, en especial Mordejai, el gran sabio de esas épocas Mordejai decretó con la reina Esther de festejar el Purim que tenemos que leer la Megillah, el cuento de los milagros que nos hizo ayer en esos días y los demás mitzvot, los demás mandamientos y preceptos que tenemos de este día tan importante de alegrarnos, ayudar a los pobres y mandar regalos de uno a otro, uno a su compañero no nada más a los pobres sino también que haya amistad entre todos y también tenemos como dijimos en la mitzvah misma de comer y tomar este día y festejar los milagros de Hashem hay que entender como todos sabemos de que no hay nada que sea sin motivo no hay nada que pase porque pasó tenemos que ver de a donde viene también esta tan mala idea este tan malo pensamiento de Amán de querer exterminar a todos los judíos de jovencitos, ancianos niños, niñas, mujeres que no quede nada porque puede pasar que haya una persona tan mala que quiera algo así se puede entender que se haya enojado o ofendido de Mordejai de ese sabio Mordejai que no se acostumbraba y no lo respetaba como los demás puede ser que quiera matar también a los alumnos de Mordejai de este sabio Mordejai pero por qué querer matar a todos también tenemos en la Torah un precepto de borrar el nombre de Amalek de esta nación llamada Amalek y más el creador decreta guerra milhamal a Hashem guerra para Hashem en todas las generaciones con esta nación llamada Amalek en la historia vemos que Amalek cuando el pueblo judío salió de Egipto salió de Egipto y ya había terminado todos sus problemas todos sus sufrimientos que pasó con los egipcios después de los grandes milagros que Hashem hizo de castigar a los egipcios con los diez macot los diez castigos y después hundiéndolos en el mar del sur el pueblo judío ya estaba después de tantos años más de doscientos años de esclavitud por fin salió a la libertad por fin terminó y desaparecieron sus enemigos era momento que el pueblo judío se estaba juntando y yendo en camino al monte de Sinai para por fin poder agradecer a Catecho Bodojo al Creador que nos sacó de Egipto de Egipto y también recibir sus órdenes realmente ese era el motivo verdadero de todos los milagros que Hashem nos hizo en Egipto para que eso servía a todos si no era para el final llevamos al monte de Sinai y entregamos la Torah entregamos todos primero los diez mandamientos las aceras de y después toda la Torah todos los órdenes y preceptos de la Torah los seiscientos trece mitzvot pero había una nación llamada Amalek venía de la descendencia del hermano de Jacobo de Jacob de Esab llamado Esab que el odio fue ya de herencia recibido ese odio que tenía Esab a Jacob fue trasladado a Amalek y tenían ese mismo odio ahora todos los hijos de Jacobo que realmente ya era una gran nación que tenía más de sesenta mil personas y en el momento que escuchan que salen de Egipto sin motivos sin que el pueblo judío le haya hecho nada sin que el pueblo judío tampoco iban para el lado de ellos porque el programa era salir de Egipto recibir la Torah del monte de Sinai y después ir a la tierra de Israel que no tenía nada que ver entonces con Amalek Amalek no vivía en la tierra de Israel y con todo eso sale Amalek para luchar contra el pueblo judío pensando que eran débiles realmente eran y tratar de exterminarlos pero ahí Moshe Moshe Rabenu el profeta el profeta envía enseguida a su alumno Yoshua para luchar contra Amalek y logra debilitarlos en la historia en la historia seguimos entonces viendo cuando el pueblo judío recibe la orden de luchar contra Amalek y exterminarlos como Amalek lo quiso hacer al pueblo judío pero ya se puede entender que eso ya viene con motivos de que si no le vas a hacer vos lo que él te quiere hacer a ti al final te lo va a terminar a Hasul Yalom haciéndolo él ya el pueblo judío va a haber ordenado en este precepto de exterminar a Amalek no era sin motivos era por motivos muy claros después que se demostró que ya habían pasado más de 200 años de la muerte más de 250 años de la muerte de Jacobo y todavía los descendientes de él los descendientes de Esar seguían con el mismo odio tratando de querer exterminar de vuelta al pueblo judío y ayer sabía que este odio va a quedar en sus corazones para siempre entonces nos ordena de borrar el nombre de Amalek significa exterminarlo completamente y hasta tanto que Akadosh Baruch Hu nos asegura que el Creador va a terminar haciendo y borrando el nombre de Amalek ahora volvemos a nuestro tema que realmente no es nada más saber historia sabemos también que después el rey ya aún fue ordenado por el profeta Samuel de exterminar a Amalek pero tuvo lástima de los animalitos y ahí fue el problema como dicen nuestros sabios porque con brujería el rey la reina se había convertido en animalitos y no sabía ya aún que estaba salvando al rey la reina de Amalek cuando se dio cuenta y ya los puso presos esa noche la reina quedó embarazada y se escapó y de ahí salió este nieto este descendiente malvado llamado a Amal que es el que trató de exterminar al pueblo judío en la época del rey Hachverosh vuelvo a decir no es el tema saber entonces historia la historia es muy interesante seguro pero cuando se saben los motivos de la cosa ¿qué es lo que realmente quiere Amalek y qué es lo que realmente quiere Amal que pasando el tiempo el odio no se le borró de su corazón y sigue estando para intentar exterminar al pueblo judío y vemos que la idea la idea de exterminar al pueblo judío no desapareció en la historia sino la volvimos a encontrar en diferentes épocas y en diferentes formas sea en las cruzadas que era nada más con motivos que era para matar a los que no creían en Jesús y seguro que les daba oportunidad de creer pero normalmente no era de verdad esto era la misión de ellos era realmente matar cuantos más y siguiendo después con la las eh la inquisición en España en Portugal y en diferentes lugares y más tarde viendo en la guerra mundial la segunda guerra mundial con los nazis que intentaron también sin vergüenza y claramente muy bien organizados si no fuera que ayer estaba con nosotros podría ser que lograrían exterminar al pueblo judío después de tantos años ya son muchísimos años casi dos mil años que el pueblo judío ya fue echado del templo sagrado y hasta la guerra mundial segunda no tenía nunca eh ningún país ni fuerza para salvar a nadie pero el odio seguía estando en cierta gente como si como si no pasó nada como si estaríamos en la época de Amán o estaríamos en la época de Amalek con todos los años que pasaron el creador sabe que el odio va a quedar para siempre y esto justamente cuanto más se entienden las cosas más uno quiere entender por qué cuáles a que ellos quieren llegar seguramente estas cosas son muy profundas son más profundas de lo que uno no puede entender pero vamos a tratar de traer algo que lo dijo que lo escribió el rabis y el gran sabio estando en la ciudad de Tzfat acá en la tierra de Israel hace 500 años más o menos y él dice saber que la intención de Amalek y Amal era cuando pedían nuestras almas para matarnos que ellos sabían y tenían bien claro el apegamiento de esta nación de Israel todas las gentes tanto los cada uno individual y la nación en general el apegamiento que tienen en Hashem como está escrito en Mateo el Bequimba Hashem ustedes que están apegados en Hashem en el Creador viven todos hoy y por eso el corazón del Creador en forma de ejemplo la intención verdadera del Creador está en nosotros si para nosotros es difícil cumplir los preceptos de Hashem ellos ven otra cosa si Hashem les da a ellos los preceptos y las mitzvot para que sean cumplidas por ellos significa que Hashem los eligió y es importante este pueblo en los ojos de Hashem hasta tanto que Hashem los eligió para que los sirvan para que ellos los sirvan al Creador al ser que entonces ven que la iluminación y la barajá y la bendición del Creador viene al pueblo de Israel en directo ellos intentan transmitir a ellos de cierta forma toda la barajá toda la bendición pero no saben cómo de un lado ellos también tienen parte del Creador contacto con el Creador quiero decir vemos de que Abraham nuestro padre Abraham también no nada más trajo a nosotros no nada más nosotros venimos de él también los Ishmaelí vienen de él los árabes vienen de Abraham las naciones las naciones que llamadas Edom hoy en día significa Europa en general y más también vienen de Esab Esab era hijo de Itzhak si nosotros tenemos nuestros tres padres Abraham Itzhak y Jacob ellos también tienen los árabes Abraham y los europeos tienen no quiero decir que no se entienda mal que estoy hablando de que los europeos o alguien odian al pueblo judío para nada no lo único que estoy diciendo es de que realmente ellos también vienen de Abraham y de Itzhak el pueblo judío lo que tiene de más es que también viene de Jacob y Jacob los tres padres sagrados de todas formas hay gente que es esta nación llamada Amalek que fueron mezclados realmente según nuestra palabra de nuestros sabios en las demás naciones y más también hay algo de eso también en el pueblo judío mismo como dice el Zohar fueron mezclados en todos lados que está esa gente mala que no quieren el dominio de Hashem en este mundo y envidian el contacto que tiene Hashem con el pueblo de Israel y al ser que ellos también tienen cierto contacto al ser que vienen de Abraham del padre Abraham o de Itzhak y intentan entonces a ver si ellos pueden empujar al pueblo judío y exterminarlo no realmente como se piensa por odio o envidia la intención de la verdad es que el ser que el creador no tenga ya más al pueblo judío toda esa energía toda esa brajada toda esa bendición todo ese contacto tan profundo que tiene con el pueblo de Israel del pueblo judío se vaya a ellos por no quedar otra y piensan siempre y por eso intentan vez tras vez de exterminar al pueblo judío para llevar con ellos las bendiciones y las buenas religiones y la el dominio en este mundo eternamente porque ellos saben que mientras el pueblo judío exista no es que el pueblo judío es el que va a dominar pero es el dominio del creador que va a dominar en este mundo también al pueblo judío y también a los demás es que el pueblo judío se lo recibe con alegría y lo entiende y espera esto aunque sabe el pueblo judío que esto no es el dominio del pueblo judío al mundo al revés es el dominio del creador a toda su creación y estamos dispuestos para esto y por eso el pueblo judío también siempre supo entregar su vida por el nombre de Hashem y cuando tenía para elegir quedar viviendo pero servir a las idolatrías siempre eligió el servicio de Hashem y entregar su vida porque no existe vida sin la presencia de Hashem no queremos vida como estas queremos la vida cuando está una persona subyugada a la voluntad de Hashem pero las demás naciones realmente las demás naciones no se oponen a esta idea puede ser que no la reciban puede ser que no la entiendan pero no se oponen no se niegan a esta idea para nada al revés si ellos verían la grandeza del creador y tendrían una oportunidad de acercarse a él como debe ser lo harían como lo van a hacer en el futuro solo una nación llamada Amalek Hashem sabe que ahí concentró todo el mal Hashem concentró ahí toda la oposición a la presencia de Hashem y esa nación como dijimos que hoy en día está dispersada en todos lados cada nación tiene un poco de ellos cuando llegan momentos que fueron depretados se juntan en cierta nación y ahí pasa lo que pasa como pasamos hace 70 años más o menos en el guerra mundial pero eso es un ejemplo esto todavía no terminó hasta que no venga el Mashiach hasta que la presencia de Hashem no esté clara y Hashem no domina en este mundo no reina en este mundo todavía este problema está realmente entonces lo que ellos quieren es heredar nuestro lugar nuestro contacto nuestro Dvekut nuestro apegamiento al creador por eso Amalek cuando viene a luchar contra el pueblo de Israel cuando escucha que salen de Egipto y a donde van a entregar la Torah son varios pasos que Amalek entiende que cada uno que va pasando es un peligro más cuando escucha que el pueblo judío va a ir recibiendo a los mandamientos de Hashem las enseñanzas de Hashem la Torah entiende que ahora se hace acá un contacto más fuerte más serio más difícil después destruirlo aunque nosotros sabemos que es imposible Amalek intenta porque no piensa que es imposible nosotros sabemos que es imposible según la profecía que nos dice según los profetas que nos dicen el futuro pero lógicamente podría ser podría equivocarse como se equivoca Amalek pensando que existe romper este contacto entonces Amalek cuando ve que el pueblo judío va a ser una Torah intenta destruir intenta luchar contra el pueblo judío antes y tratar de exterminar o antes que reciben la Torah sabiendo que después que reciben la Torah esto se hace más difícil esto es lo mismo se despierta de vuelta Amalek en forma clara y directa cuando empieza el reinado de los el reinado de David del rey David está por llegar el reinado de David a este mundo por eso Hashem le da orden al rey Shaul que reinó años unos años antes del rey David luchar contra Amalek exterminar a Amalek para poder hacer para poder darle el reinado al rey David como debe ser realmente Shaul debilita a Amalek casi lo exterminar pero al ser que no escuchó en las palabras de Hashem como debe ser y eso es lo que le provocó perder el reinado y el profeta Shmuel fue mandado para reinar al rey David quiere decir que en esta época Katosh Baruj Hu el creador adelantó el castigo a Amalek antes que vengan ellos lo mismo vemos después cuando se despierta Amalek cuando el pueblo judío está por ya después de la destrucción del primer templo sagrado ahí 70 años ya pasaron y el pueblo judío ya está esperando que se cumpla la profecía de los 70 años de Galut de ser echados de la tierra de Israel y volver al reinado de Israel en la tierra de Israel y ahí se levanta este hombre llamado Amal Amashar el mal hombre intenta con todas sus fuerzas y posibilidades y dinero de convencer al rey Ahashverosh el rey de Persia de esos días de exterminar al pueblo judío sabiendo que ellos ahora tienen la construcción del segundo templo sagrado y así fue muy pocos años después de que el pueblo judío se salvó de este decreto mal decreto de Ahashverosh y Amal enseguida el hijo ya de Ahashverosh da orden y permiso de construir el segundo templo sagrado vemos que Amalek aparece siempre en momentos que el pueblo judío está por subir está por tener más contacto con el creador y ahí aparece Amalek no tenemos también hoy en día la posibilidad de explicar por qué justo se levantó Amalek en la segunda guerra mundial pero si se puede decir no por sabiduría de profetas sino por lo que nuestros ojos ven que antes que el pueblo judío se levante de vuelta y tenga el permiso y la oportunidad de volver a la tierra de Israel como Baruch Hashem gracias Hashem ya estamos aquí aparece en los nazis que quieren exterminar de vuelta al pueblo judío vemos entonces que cada vez que el pueblo judío está por reforzar su contacto con el creador aparece esta nación malvada de Amalek que intenta exterminarlos antes que reciban su su nuevo su nuevo contacto con el creador de todas formas más que entender lo que estamos explicando nos queda también hablar de las enseñanzas de Purim mismo de este milagro de Purim que nuestros sabios nunca nos dejan sin saber las cosas como deben ser gracias a Hashem gracias al creador que nos dio a nuestros sabios que nos enseñó la Torah verdadera como es y nos descubren los secretos más profundos de la Anagá de la conducta del creador en su mundo y con nosotros en particular y con cada uno y uno en particular sea nación que sea todo está en la Torah la Torah nos enseña los programas verdaderos del creador que pase lo que pase al final serán y realmente así es el que tiene ojos para ver y buen corazón para entender lo entiende y lo ve esto es lo que pasa entonces lo que nos cuentan nuestros sabios el Masejel de Gilad del Talmud que los alumnos del gran sabio Rabi Shimon Bar Yojai escritor le preguntan a su Rabino Rabi Shimon Bar Yojai ¿por qué me pene mán y traigo soné el Israel que votó Dor Klaia? ¿por qué fueron obligadas? significa ¿por qué fueron castigados? el pueblo de Israel en esa época exterminio es verdad que al final no pasó pero el hecho que se pusieron estaban en un problema tan grave y en un peligro tan grande tiene motivo ¿cuál fue el gran pecado que los llegó a este lugar a esta situación? contesta Rabi Shimon mi pene llene en un y su dató llenotó para allá cuando Hashgarashi empezó a dominar y había conquistado casi esas mea esas cien ciento veintiocho países y se sentía orgulloso y contento y quería demostrar su riqueza y fuerza y reinado hizo también fiestas para todos para todos para todos los países y también para su Shonavira lo último hizo para su ciudad llamar a Shonavira y invitó también a los judíos el gran sabio Mordejali a Tzadik prohibió ir a esta ciudad por varios motivos uno de los motivos era no por la comida porque la comida no es de lo que sea que se pueda comer sino era por el festejar cuando estamos echados de la tierra a Israel y el reinado de Israel no existe no estaba en ese momento ir a festejar el reinado de un rey más que a Shverosh realmente se merecía como cualquier reye que uno está en su país respeto y festejar con él su reinado no era que Mordejali prohibió reinar el festejar el reinado del rey de Persia el problema era que a Shverosh sabía que 70 años el pueblo judío va a ser echado de la tierra de Israel y va a volver después de 70 años para la construcción del segundo templo sagrado en su cuenta Shverosh vio que los 70 años pasaron y la profecía esa no se cumplió ahí empieza a festejar Shverosh y no más pide traerlos Kelim los recipientes las cosas que el rey de Babilonia Nebuchadnezzar había sacado robado del templo primero salvado y pide que usen esos Kelim esos vasos esas botellas de oro porque según su cuenta ya no va a pasar más ya el pueblo judío no va a ser salvado más significa que a Shverosh acá está festejando con está festejando la la que acá todo esto que él entiende que el creador abandó al pueblo de Israel no les construye el segundo templo sanado como aseguró con la profecía el tema es que a Shverosh se equivocó en la cuenta pero eso lo dejemos de lado el pueblo judío cuando va a festejar esta fiesta en ese momento acá todo su barujo el creador les decreta exterminio le preguntan los alumnos entiendo rabi vos decís que porque comieron del nejenú tuvieron placer de la ciudad de la fiesta que hizo el rey rosh eso se entiende en Shushan en la ciudad que fue hecho la fiesta pero porque fueron el decreto de exterminio fue a todos los judíos de todo el mundo y no estuvieron en esa fiesta les contesta dice a la Bichu bueno no aceptan mi contestación digan ustedes la contestación se ve que ustedes saben algo le dicen claro que sabemos mi pene porque se aposternaron en la época del rey de Mohandetsa se aposternaron al zelen a la estatua cuando de Mohandetsa lo obligó al pueblo judío que al que no se aposterna la estatua de él va ser matado todo el pueblo judío se aposternó fuera de tres Hananiah Mishael y al sabiar en ese momento fue cuando el rey de Mohandetsa ordena tirarlos al fuego y ayer más el milagro no se queman todo el mundo ve a los tres sabios dentro del fuego sentados como si estarían en el paraíso y ahí se hizo se santificó el nombre de Hashem como se encuentra en su lugar acá seguimos que lo demás la mayoría del pueblo judío fue a estos tres aquí dice también Daniel que no estuvo pero la mayoría se aposternaron al la estatua de Mohandetsa le preguntan ok si es así entonces por qué fueron salvados si pecaron y se decretó un exterminio porque no se cumplió les contesta la Bishimó estos que se aposternaron lo hicieron por afuera pero por dentro no creían nada más que en el nombre de Hashem y su presencia por eso el mismo Amán decretó sufrieron pensaban que iba a pasar algo pero con sus milagros anuló completamente este mal decreto hay mucho para estudiar de estas palabras de nuestros sabios pero voy a hacer las cosas más cortas no muy largas para que no alarguen mucho y voy a decir qué está pasando aquí realmente vamos a explicar bien este cuento esto es lo que estamos estudiando Rami Shimon puso un motivo el motivo de Rami Shimon era porque el pueblo judío fue decretado exterminio porque comieron y festejaron la fiesta del rey a Hashverosh que estaba prohibido los alumnos le dicen a Rami Shimon y Rami Shimon acepta con ellos que era porque se aposternaron a la estatua de Nebuchadnezzar aunque sea que no lo habían hecho por corazón sino por afuera nos explica Malota Levi que esta cada una completa a la otra la pregunta primera es Nebuchadnezzar se aposternaron a la estatua eso había pasado casi hace 70 años ¿por qué el creador se acordó de castigarnos ahora? y si vamos a decir que es porque comieron y festejaron con el rey de Persia ¿tan grave es esto? no es tan grave no es tan grave para matarlos por esto para decretar exterminio por eso bien el Malota Divino se explica que un pecado es la consecuencia del otro o más que esto también un pecado con el otro se juntan juntos y ahí se convierte en un pecado grave cuando ellos se aposternaron a la estatua de la Mujandesa no estaban obligados y estaban amenazados de muerte y lo hicieron por afuera pero no por corazón entonces no tendrían que haber sido castigados porque por el corazón todavía no había pecado y lo principal es la intención de uno la intención de uno no era mala en ese caso era por peligro nada más en la ciudad de Sarrajá cuando vinieron a comer y festejaron la en la fiesta del rey de Persia en el hecho no había nada malo porque la comida se podía comer se ocupó de traer comida que ayer comida permitida completamente para los judíos vino que no era no había el problema de la comida estaba prohibida el problema era la intención el placer que tuvieron en ese festejando en esta fiesta que realmente se estaba festejando el abandono del Creador a su gran programa de la construcción del templo sagrado y de la y su contacto tan importante con el pueblo judío a Haspero ya en ese momento se equivoca y piensa que se terminó el Kesher el Creador el Creador abandona completamente sus programas y al pueblo judío y ya llegó el momento del dominio de los hijos de los que no creen no de los hijos no del pueblo de Israel el pueblo judío entiende y sabiendo que en esa fiesta se están useando los recipientes los Kelim del templo sagrado profanándolos y con todo eso festejan con ellos porque ellos también empiezan a creer que a Catech Barujo el Creador los abandonó en los hechos no había nada malo en el corazón era muy malo era realmente ir detrás de las idolatrías de los pueblos y abandonar la fe en el Creador eso era algo del corazón cuando se junta el pecado de aposentarse a la idolatría de la Mujandesa con el pecado de el placer de festejar con esa vallá con ese malvado acá se completa lamentablemente el pecado completo por afuera y por adentro en el hecho y en el corazón en la intención por eso nuestros sabios se puede entender ahora lo que nuestros sabios nos dicen un ejemplo de lo que pasa con el rey de Persia y su ministro malvado a Amán a dos personas que uno de ellos tenían un campo un campo al lado del otro y en un campo uno tenía una montanita que no podía sembrar no podía andar en esa montanita me molestaba y otro tenía un pozo que no sabía cómo taparlo y tampoco podía utilizarlo Banjarit el que tenía el pozo decía ¿quién me daría esa montanita de tierra con plata para llenar mi pozo? y el dueño de la montanita de tierra decía ¿quién me daría ese pozo con dinero para poder llenarla y sacarla encima de toda esa tierra que está de más y poder usarla en mi campo? un día se encontraron charlando uno con el otro le dice el que tenía el pozo al que tenía la montanita vendeme tu montanita de tierra le dice llévatela de ginán gratis que vendetela ojalá que te la lleves cuando vienes a Amán este malvado Amán y le pide al rey a Hashverosh que le den permiso de exterminar al pueblo judío pagándole las 10.000 monedas de oro el rey Hashverosh se les devuelve las monedas de oro y le dice llévate el dinero y este pueblo como quieras los dos tenían cierto problema con el pueblo judío a Hashverosh veía al pueblo judío como una montaña de tierra que le molestaba a Amán el malvado veía en el pueblo judío como un pozo que lo perjudicaba cuando se encuentran entre los dos piensa entonces solucionaron los problemas los dos o que cada uno tenía otro problema no quiero entrar ahora en el tema de la profundidad de estas palabras de nuestros años en el Talmud en el Maseja de Guilá pero si quiero relacionarlo a lo que estábamos diciendo antes dos cosas había acá malas en el pueblo judío que tenían que arreglar el mal hecho de apostanarse a la idolatría y el mal placer que tuvieron en su corazón de festejar la fiesta de ser rey de Hashverosh a Hashverosh entonces ahora viene y representa el mal hecho que ellos hicieron de antes cuando se apostanaron al rey de Buhandeta pero eso no lo alcanzaba porque en los hechos porque en el corazón estaba todo bien venía mal y traía entonces ahora este pozo significa este corazón que estaba mal profundo adentro de uno como vemos que la tierra esta montanita de tierra está por afuera es como los hechos de la persona que se ven y Amar viene con un pozo lo que está profundo adentro que no se ve viene a ser la mala intención que tuvo el pueblo judío cuando festejaron con la Hashverosh y aceptaron ir detrás de sus idolatrías y abandonar a Akadosh por el Creador pensando que los abandonó aunque se ve ya nos aseguró vez tras vez en la Torah que nunca nos va a abandonar por eso eso la falta de fe en el Creador es lo que le llegó después nos llevó después a creer y equivocarse y festejar esa fiesta fea y mala entonces cada uno trae otra parte del pecado que el Creador se convierte en pecado en algo muy grave hasta tanto que se merecían y traibú fueron decretados de examinio si nos queda entender entonces ¿qué pasó aquí? ¿cuál fue el gran milagro de ayer? ¿de qué? más que es un milagro acá hay un gran pecado ¿qué pasó con el pecado? justamente dicen nuestros sabios jamán este malvado que vino a decretar el mal decreto al pueblo de Israel provocó que el pueblo de Israel viéndose en tan problema tan grave y tanto sufrimiento se arrepienten completamente del mal hecho de festejar que acaso su jujujas de Shalom nos abandonó y también de haber apastornado en ciertos momentos a la idolatría de Nebuchadnezzar y ahora arreglan el problema de tal forma que se aluna el pecado ¿cuál fue la forma? dicen va Natalia algo muy interesante si el pueblo judío hubiese ido a este malvado Amán y le hubiesen dicho todo este problema es porque somos judíos nos vamos a convertir ya mismo en en el en las idolatrías de Francia realmente Amán mismo se sentía era la idolatría y todos se la apostanaban a él el problema empezó cuando el sabio Mordejai no quiso apostonarse se venía al pueblo judío y le decían máximo podés matar a nuestro rabino Mordejai y todos los demás nos apostanamos a ti y estamos con vos se podían haber salvado de todo este problema y el pueblo judío teniendo fe que no nos abandonó y justamente el problema los despertó y los dio vuelta para nada bueno y no intentaron cerrar hacerse los vivos y de vuelta ir con el y de ninguna forma aceptaron convertirse en nada de lo que no es uno de verdad sino quedar fiel en la fe de ayer y en sus caminos en ese momento y cumplir su Torah como debe ser en ese momento se anula este pecado porque el pueblo judío estuvo delante de un disayón de una prueba de que ahora podían hacer el mismo error de anteriormente quisieron apostanarse a la idolatría por peligro o aceptar dentro de su corazón que el creador nos abandonó y se terminó y eligieron el buen camino de no equivocarse como en el antepasado se equivocaron en ese momento borran el pecado y que pasa ahí en eso terminamos diciendo las grandes palabras de el alumno del ramjal que tzadik mitzvah mechelatz y abor hasha tahtah el gran tzad el buen hombre el hombre correcto se salva de la maldad del problema y viene bajo de él el malvado el tema es así el creador ya mandó a este mundo el mal decreto alguien lo tiene que recibir ahora cuando el pueblo judío entiende la equivocación que hicieron y se arrepienten de sus malos hechos el decreto está pero no le viene a ellos sino le viene al malvado amán y todos los enemigos del pueblo judío esto es lo que dice aquí que fue esto en las épocas de los días del rey de persia cuando aceptó con el malvado amán de exterminar y matar y perder de hacer desaparecer a todos los judíos y realmente si no era que el creador estaba con nosotros nos hubiesen matado a todos pero cuando tuvo lástima y nos salvó y salvó al pobre de la mano de los más fuertes que él porque nuestros almas fueron salvadas como esa paloma que se escapa de su red se rompió la red y nos pudimos escapar pero este rayal de amán amá y nuestros enemigos el decreto que ya había salido cayó en sus cabezas este realmente es el milagro y la alegría verdadera de Puri si el abuelo hubiese anulado el decreto y no hubiese pasado nada eso ya pasó muchas veces pero después que el decreto ya había sido decretado y salido y ya no había como volverlo realmente siempre está la posibilidad de devolverlo pero cuánto más alegría tenemos entonces que no nada más que no lo devolvió sino que cayó en la mano de nuestros enemigos fue usado pero para la mejor forma ven afojo fue dado vuelta a todo que los yudim fueron los que dominaron sus enemigos significa que todo lo que el mal decreto que ayer preparó se convirtió en un mejor en un buen decreto en algo muy bueno y positivo esto realmente sobre esto realmente se ponen nuestros años y decretan festejar no por lo que pasó sino por lo que va a pasar para enseñarnos y para que tengamos claro que siempre es así también cuando uno se ve el problema que le viene encima si en ese momento se fortifica y da vuelta su corazón para nada bueno ese malo decreto se va para nada mejor que puede ir para nada que se lo merece de verdad y para el bien de uno y espero que como los milagros que nos hizo en esos días nos vuelva a hacer en nuestros días pronto con la venida más que que no 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 y un heralía me dio a ver